El próximo 20 de noviembre se realizará de manera virtual la cuarta versión del Festival de Cuerdas y Murgas Campesinas, el cual se podrá ver a través de diferentes medios, entre ellos SonSong TV. Este festival pretende exaltar y rescatar la música tradicional de nuestra región, la cual debido a la popularidad de otros géneros se ha dejado de practicar y escuchar entre los habitantes del municipio. Los bambucos, los pasillos, las guabinas, el porro paisa, el merengue campesino, las huascas, entre otros ritmos. Esto a través de diferentes espacios, tanto eventos en vivo como jornadas académicas con profesionales en el área, quienes nos comparten diversos temas relacionados con el concepto del festival. Para este año, la Dirección Técnica de Cultura y Patrimonio presentó un proyecto ante la Gobernación de Antioquia en la convocatoria denominada El Poder de Estar Unidos, en el área de fortalecimientos a encuentros y festivales artísticos y culturales. Se presentó como tal el proyecto Festival de Cuerdas y Murgas Campesinas como un reconocimiento a la música montañera y nos vimos favorecidos. Igualmente, se transmitirán por las redes sociales de la Dirección Técnica de Cultura y de la Administración Municipal. El evento empieza a las 4 de la tarde, finaliza aproximadamente a las 9 de la noche. Es en vivo y van a poder estar interactuando, enviando mensajes a través de las plataformas digitales. Vamos a tener diversas sorpresas para que se conecten. Es el 20 de noviembre, viernes de la próxima semana. Y aparte de esto, es un espacio también para que los artistas locales puedan dignificarse, puedan tener esos espacios de promoción, de divulgación, de reconocimiento a su larga trayectoria. Seis agrupaciones nos van a estar acompañando. Tenemos cuatro locales y dos invitadas, una del municipio de La Ceja y una del municipio de La Unión. Algunas de estas agrupaciones son de la zona rural y otras de la cabecera municipal. Cada agrupación va a tener una intervención aproximadamente de 40 minutos. Vamos a tener dos conversatorios en vivo, donde van a estar hablándonos del tema, la importancia, qué implica esto para una sociedad, por qué se deben conservar, entre otras temáticas. Las agrupaciones que participarán de esta versión virtual son algunas de ellas de las zonas rurales del municipio. Se recuerda el encuentro el próximo 20 de noviembre desde las 4 de la tarde.